Bueno, Humanidad es un proyecto que nace en el año 2012 con una visión amplia de poder mejorar la calidad de vida de esos niños que no tienen una higiene digna en ciertos hogares donde ellos están ubicados. ¿Qué es Humanidad? Humanidad es la capacidad de sentir afecto, comprensión y solidaridad hacia las demás personas. Este año el mensaje será, hagámoslo juntos para mejorar la calidad de vida de todos nuestros niños. Y este año estamos dirigiéndolo a mejorar los espacios sanitarios de hogares. Ya está puesto el primer baño en realidad. Vamos a estar a nivel nacional, vamos a empezar en el eje troncar lo que es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. A partir de ello realizamos el diseño, adaptamos nuestras piezas de la línea insignia para este proyecto. En este caso los beneficiados directos van a ser directamente los niños. La idea es de darles una mejor calidad de vida. Es muy importante que ellos también tengan una buena salud y tengan sobre todo buenas condiciones. La Dimar es una compañía 100% boliviana que piensa en su gente, piensa en su cultura y piensa en su sociedad. Como empresa de la Dimar y como persona es muy gratificante poder participar de un proyecto como es Humanidad. Humanidad es un proyecto que lo desarrollamos con mucho amor y cariño. Yo diría que si lo tuviera que resumir con una frase, es hagámoslo juntos por el amor hacia los niños y mejores condiciones de vida que nosotros le podemos dar. La Dimar es una compañía 100% boliviana que nosotros le podemos dar.